Señor, le voy a recibir declaración testimonial bajo juramento de decir verdad en la causa seguida a los miembros de las tres primeras juntas militares del llamado proceso de reorganización nacional. Le prevengo que afirmar una falsedad o callar la verdad en todo o en parte está castigado en el Código Penal con un mes a cuatro años de prisión y si es en una causa criminal en perjuicio del imputado con uno a diez años de reclusión o prisión. ¿Jura decir verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Diga su nombre y apellido. Víctor Belchero Basterca. ¿Edad? 40 años. ¿Estado civil? Casado. ¿Ocupación? Obrero gráfico. ¿Es usted pariente, amigo, enemigo o ha sido denunciante contra alguno de los ex comandantes procesados? Por favor, tengo una querella iniciada. ¿Posee algún otro interés que afecte su imparcialidad para declarar en el proceso? En absoluto. ¿Fue usted privado de su libertad? Así es. ¿En qué fecha? El 10 de agosto de 1979. ¿Hasta qué fecha? Hasta agosto del 84. Quiero hacer una salvedad, si me permiten. Yo me consideré privado de mi libertad hasta esa fecha, porque hasta esa fecha yo recibí visitas y amenazas de quienes habían sido mis captores. En realidad, a mí se me dijo el 2 de diciembre de 1983 que iba a estar controlado en mi casa. Ahora, personalmente, le hacía esta aclaración de que yo me vi privado de mi libertad hasta agosto del 84. Relate en qué circunstancia se consideró privado de su libertad en el lapso comprendido entre el 2 de diciembre del 83 y agosto del 84. Recibía periódicas visitas en mi domicilio de un subprefecto de la Prefectura Nacional de Argentina, de nombre Jorge Manuel Díaz Smith, el que en reiteradas oportunidades me amenazó e incluso me dijo que había un organismo en el edificio Libertad a cargo de un capitán Scheller. Él me dijo que estaba un tal Mariano, pero yo lo conocía como Scheller. ¿Él dijo representar ese organismo y ejercer una suerte de libertad vigilada respecto de usted? ¿En ese lapso? Exactamente, señor. ¿Y qué otro señalamiento tuvo esa libertad vigilada? Bueno, era esa, permanentemente ese tipo de control, que no me moviera de mi casa, que estaba a disposición de ellos. ¿Fue objeto de seguimiento? Tengo entendido que sí. ¿Los vio? No, yo particularmente no, pero por ejemplo, hay vecinos que dijeron que podían haber visto algún movimiento extraño. ¿Los llamaron por teléfono? No, yo no tenía teléfono yo, señor. ¿Cuántas visitas recibió? Y recibí que personalmente, o sea que me encontraron en mi domicilio, cinco o seis visitas, o sea una vez por mes más o menos, pero tengo entendido que habían ido en otras oportunidades también por vecinos. ¿En qué lugar? En José C. Paz. ¿En qué calle? En la calle Pabunero 3902. ¿En agosto cesaron completamente esas visitas? Exactamente, en agosto cesaron completamente esas visitas. ¿Hubo algún motivo determinante de ello? Sí me ocurre que sí, porque el 28 de agosto, creo que es el 28 de agosto del 84, inicio querella contra los integrantes de ese grupo secuestrador en el juzgado 30 del doctor Cardinali y se hace también una conferencia de prensa denunciando el hecho. Y a partir de allí no sufrió... A partir de allí no hubo mayor... Con anterioridad, siempre entre el 2 de agosto del 83 y... El 2 de diciembre. 2 de diciembre del 83 y agosto del 84. ¿Ejerció alguna acción legal, alguna vias corpus, alguna denuncia por estas molestias? No, señor. Es decir, si me permite, hice una declaración en la CONADEP que no había sido pública, es decir, lo había hecho como testimoniante, y ahí dejé dicho de que esta persona, Jorge Manuel Díaz Smith, su prefecto de la prefectura, concurría a mi casa con un vehículo que era robado. ¿En qué fecha tuvo lugar esa declaración ante la CONADEP? Era en mayo del 84. ¿Puede relatar ahora las circunstancias de su detención el 10 de agosto de 1978? Bien. El 10 de agosto de 1979, entraban por los techos de casas vecinas un grupo... ¿79? De 1979, sí. Un grupo de 4 personas armadas. Yo estaba convalesciente de una operación de hernia, y me apuntaron con sus armas... ¿En qué lugar era esto? Perdón, esto ocurría en la calle Tuyú 1244 de Valentina Alsina. Estas personas me amenazaron con armas, en el interior de la casa, yo estaba en un patio, en el interior de la casa estaba mi señora, Dora Laura Sioane, y que estaban con mi hijita de 2 meses y 10 días, María Eva Basterra. ¿Cómo vestían estas personas? De civil. ¿Invocaron alguna autoridad? Venían diciendo que estaban persiguiendo a unos ladrones. Entraron, yo sentí ladrar muy fuerte, un perrito que teníamos, y pregunté qué pasaba, decía así una pregunta, ¿qué pasa Olaf? Ese era el nombre del perro. Y aparecieron estas 4 personas por la terraza apuntándome. Entonces, bajaron, ahí me empujaron contra una pared, me pusieron esposas con las manos atrás. Mi señora vino, que estaba en el interior de la casa, y también la esposaron. ¿Dijeron pertenecer a alguna fuerza armada o de seguridad? No, en absoluto. ¿Exhibieron alguna orden de detención o allanamiento estricta? No, no, solamente venían armados y en actitud así muy agresiva. Luego, a mi señora le permitieron que se cambiara y la hicieron salir por la puerta de entrada. Conmigo se quedó un grupo, dos personas, yo estaba esposado atrás, que comenzaron a golpearme. Cuando yo les dije que estaba recién operado, me golpeaban más en la zona inguinal derecha. Me golpeaban con puños y con apatadas. Luego de un rato de estar así golpeándome, me sacaron de la casa, me permitieron también, me hicieron vestir. Me sacaron de la casa, me dijeron que no hicieron ningún movimiento raro. Estaba un coche esperando afuera. Me introdujeron en la parte de atrás. ¿Qué automóvil era? Me parece que era un Ford Falcon, pero no tengo una seguridad cierta. No tenía ningún signo distintivo. No, 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 en absoluto no. Era un coche civil, un coche... Me subieron atrás. Hay un hecho que siempre lo recuerdo. Yo estaba muy golpeada la cara. Entonces, me llevaban así. Yo iba solo atrás, adelante iban estas dos personas. Luego las identifiqué quiénes eran. Y al doblar en la esquina, una señora que era la esposa del carnicero, miró y se quedó con una expresión azorada al ver mi... ¿El nombre de esta señora? No sabría decirle. Era la esposa del carnicero de ahí de la esquina, a media cuadra. ¿El carnicero de qué esquina? Era de la calle Tuyú. ¿Tuyú? ¿Entre qué calle y qué calle? No me acuerdo en este momento. ¿Qué pasó con su mujer y con su hijita? A mi mujer y a mi hija se la llevaron. ¿Usted vio cuando se la llevaban? Sí, sí, sí. ¿En qué vehículo se la llevaron? No, no vi cuando la subieron. Vi cuando la sacaban por la puerta. Posteriormente, al llegar a un cierto lugar, cerca de la avenida Humaitá, la calle Humaitá, cerca de ahí una fábrica llamada Galileo Argentina, me tiraron así tirado al piso y me cubrieron con un sobretodo. Siguieron andando y, dado un trayecto, me pusieron una capucha. Y así viajamos un rato bastante largo. Después, llegamos a un lugar que yo en ese momento no podía identificar. Y abrieron una puerta de metal y me bajaron a empujones, una escalera de dos tramos. Y escuché que decían, este va a la huevera. ¿En el interine el automóvil había transportado alguna puerta? No sabría decirla, pero seguramente sí, porque posteriormente el reconocimiento que yo hice del lugar. ¿Pude identificar este lugar con posterioridad? Posteriormente, sí. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Por qué lo pudo identificar? Fundamentalmente hay un hecho, y después por distintas características de mi cautiverio. ¿Quiere que le diga...? No, brevemente, después en el curso del relato seguramente. Bueno, perfecto. Bueno, luego de escuchar eso de que este va a la huevera, me llevaron a un lugar que se sentía así muy hermético, muy cerrado. Yo tenía una capucha puesta. Entonces me sacaron las esposas y me dijeron que comenzara a desnudarme. Mientras me iba sacando la ropa, me golpeaban, me golpeaban mucho. Me golpeaban y caía contra las paredes, así. Entonces, luego de estar totalmente desnudo, me ataron los tobillos y las muñecas a una cama y un cablecito a un dedo del pie derecho. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Eso era permanente. Me lo hacían con preguntas y sin preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Me preguntaban una diversidad de cosas, desde dónde estaban los dólares, dónde estaba gente que yo había conocido, por ejemplo. ¿Aludían, daban algún dato más sobre los dólares? No, no, preguntaban dónde estaban los dólares. ¿Y los nombres de las personas sobre los que lo interrogaban? Claro, preguntaban sobre nombres así, un tal Lucho, El Negro. Nombres precisos no tenían en ese momento. ¿Nombre y apellido no daban? No, no daban. Bueno, posteriormente, es decir, en esa permanente tortura, me preguntaban sobre nombres y también quiénes eran los responsables de una revista que yo tenía en mi casa que se llamaba Campana de Palo. Era una revista que se editaba en La Plata. Yo también tenía, en mi casa, tenía un mimeógrafo. Entonces, me preguntaban si los volantes los hacía yo o si toda esa, una serie de preguntas, ¿no? Que versaban sobre mi actividad. Yo era activista gremial del peronismo de base. Seguían preguntándome... Esto se prolongó mucho tiempo, realmente. Tuve un paro cardíaco y me atendió una persona que luego reconocí como un detenido que había ahí. ¿Llamado? Se llamaba Vázquez, creo que el nombre es Jorge Vázquez. ¿En ese momento lo identificó con ese nombre? No, 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 en absoluto. Yo lo reconocí por la voz. ¿Tenía algún apodo este señor? Sí, le decían Caballo Loco o Víctor. ¿Provenía de algún otro centro de detención? Sí, señor. ¿De dónde? Tengo entendido que había... Era de un grupo que le llamaban del grupo de ejército. Era un grupo de ocho personas que habían sido trasladadas a la escuela de mecánica de otro lugar de detención ilegal. No sé si era el Olimpo, el Banco, una serie de lugares habían pasado esta gente. ¿Algún otro facultativo lo atendió con motivo de ese paro cardíaco? En ese momento, en ese paro cardíaco, me atendió esta persona, me ocultó, me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que, dada mi condición, podían seguir efectuando la tortura. Me golpeaban con palos en el estómago, unos palos blancos que tenían. Yo alcanzaba a verlos porque se me levantaba un poco la capucha. En esas sesiones de tortura, pude identificar a algunas personas que efectuaban sobre mí su accionario. ¿A quiénes? Una persona que le decían colores, que era, después me enteré, que era de la Policía Federal. Tengo entendido que no era personal, era como un personal secreto de la Policía Federal. No sabría decirle cómo es el... no tenía una jerarquía como... no era ni oficial ni suboficial, eso quiero decir. ¿Actuaba permanentemente en la escuela de mecánica? Esa persona sí, actuó durante el año 79 y parte del 80. Posteriormente lo voy a nombrar en otras oportunidades. ¿Alguna otra persona? En otras personas era el capitán de fragata Luis de Imperio, al que llamaban Abdala, que era el jefe de inteligencia en ese momento, en ese grupo de tareas. También a un prefecto o subprefecto llamado Fabré, al que le decían el gordo Daniel. ¿A todos esos los identificó en esa primera...? No, 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 señor. En ese momento yo veía... se me levantaba la capucha y alcanzaba a ver los rostros y los dichos de estas personas. No, pero la pregunta es si esas personas intervinieron en la primera vez en que fue torturado. Ah, sí, sí, sí. No, pensé que me había preguntado si yo las había identificado en ese momento. No, en el curso de su estado en la escuela de... Correcto, sí. Volviendo al procedimiento de su detención, ¿algún otro testigo presencial de él, aparte de esta señora de carnicero? No, tengo entendido que no. ¿Le sustrajeron...? Fue realizado al mediodía, más o menos. Si me permite, voy a tomar un poco de... Sí, cómo. ¿Sustrajeron bienes en su domicilio? Bueno, sí. Lo que pasa es que era una casa muy vieja, no tenía un mobiliario que sea deseable, era con muebles muy viejos. Sí, me han robado cajas de herramientas que yo tenía, una serie de pequeñas cosas, en realidad no fueron robos grandes ahí. Posteriormente, sí, mediante una operación que hicieron, me sustrajeron a mi casa. Prosigo con el relato. Había nombrado a esas tres personas, a Fabré, a Di Imperio y a Colores. También, posteriormente, me enteré que también habían participado en la tortura una persona que le decían patilla y a otro que le decían patita. Y también otro que era el segundo jefe de inteligencia del grupo de tareas que se llamaba Carela, que le decían Juan o Palanca. ¿Se le informaron los motivos de su detención en ese momento? Los motivos de mi detención, fundamentalmente, eran que yo era un opositor, fundamentalmente. Era un activista gremial y que estaba... Usted dijo peronismo de base, ¿en qué consistía esa actividad? Era una actividad que apuntaba a organizarnos los trabajadores. No era violenta, era más que nada de conciencia, o sea, de trabajar organizándonos, buscando una vida mejor. ¿Qué actividad laboral desplegaba usted en ese momento? Yo era obrero gráfico en un taller de valores bancarios, llenas, eso se llamaba, en la calle Antezana, en la capital. ¿Y dentro de esa actividad que desarrollaba, tenía alguna función directriz en alguna organización, en algún gremio? No, 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 no. Éramos de base nosotros. ¿Fue usted sometido a proceso por tribunal civil o militar con motivo de esta detención? No, señor. ¿Y anotado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional? Tampoco, señor. Luego de esa, prosigo con el relato. Bueno, posteriormente tengo otro paro cardíaco y me atiende otro médico. Ese sí, posteriormente lo reconocí como un médico naval. Era un teniente de navío, capitán de corbeta, de apellido Capdevila. Le decían Tommy. Este señor dijo que había que ser más prudente porque yo estaba en muy mal estado. A todo esto ya era como la... era a la mañana, o sea, prácticamente habían sido 20 horas de tortura continua. ¿Cuánto tiempo después del primer examen médico atribuido a ese señor Vázquez? Y bastante tiempo después, bastante tiempo después. Esto habrá sido... había una radio permanentemente prendida en el exterior, yo sentía en el exterior. Cuando dejaban la puerta abierta, escuchaba a veces la hora. A las 3 de la mañana habrá sido uno y a las 7, 8 de la mañana habrá sido la otra, el otro paro cardíaco. Bueno, en ese interín habían traído a mi señora para que yo les accediera a que les dijera lo que ellos buscaban. Tenía una parte del rostro morado. Y me dijo... ¿Le hicieron sacar la capucha a usted para que la viera? Exactamente. Me hicieron vestir, sentar en la cama donde estaba. Me dijeron, levantó un brazo. Yo estaba muy entumecido y apenas se podía levantar el brazo. Levanta la pierna y mi señora estaba sentada delante mío. Entonces yo vi que había sido torturada también. ¿Qué signos vio en ella de que había sido torturada? Y había sido golpeada. Había sido golpeada. Posteriormente ella me dijo que había sido picañada. Yo había sentido gritos. Y también estaba mi niñita. ¿Estaba allí delante también? No, no la trajeron, pero ellos me decían que me iban a poner a mi hija en el pecho mientras me daban máquina. ¿Allí no la vio nunca su hija? Sí, la vi posteriormente. Esto fue un día viernes. A eso de las 9 de la mañana me subió un Pablo. Yo después lo diente. Continuando con esa escena, le dieron a su mujer y en el curso de ese interrogatorio, ¿usted dijo algo más o le preguntaron algo más? No, yo estaba callado. En el curso de la información era una forma de coaccionarme, ¿no? Para que vean que no era yo solo el que estaba sufriendo la tortura. Entonces, me preguntó. Ahí después se llevaron a mi mujer. Y yo seguí negándome a acceder a los requerimientos de esta gente. ¿Siguió siendo torturado en ese momento? Seguí siendo torturado, con mayor saña. ¿Algún otro elemento nuevo se introducía en el interrogatorio? ¿Había alguna otra pregunta? No, no. Fundamentalmente lo que ellos buscaban era quiénes integraban el grupo que nos reuníamos nosotros. y de dónde venía la revista Campana de Palo. Eso era fundamentalmente lo que ellos buscaban. Efectivamente había un grupo, ¿usted integraba un grupo que se reunía? Sí, sí, éramos un grupo de obreros que veníamos de antes relacionándonos y charlábamos sobre la realidad de nuestras fábricas y ver la forma de llevar adelante algún tipo de... ¿Quiénes lo integraban ese grupo? Mencione alguno. Sí, lo integraba Juan Carlos Sanzorena, lo integraba un muchacho que se llamaba Bordolino, una chica que se llamaba La Nena, lo integraba Nora Irene Wolfson, lo integraba... éramos cinco o seis nada más. ¿Ese grupo fue con posterioridad detenido? Así es. Bueno, tiene que ver con lo que yo estoy relatando. Cuando la llevan a mi mujer comienzan a torturarme de nuevo ya que yo no accedo y una de las características que ponían era que era permanente. Me hacían abrir la mano y me colocaban la picana ahí, inmediatamente la mano se cierra y ellos se iban. Se iban y me dejaban ahí con la picana en la mano. Y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos. Entonces era realmente terrible. En pasado todo ese tiempo me sube un Pablo, que era una especie de función, ese nombre Pablo, que eran los supervisores de los guardias del centro de detención. Me subían al tercer piso, esta persona estaba fuera de sí porque he posado como estaba, con las manos atrás y en muy mal estado, me tiraba al piso y se paraba encima mío. Ahí estoy 15 minutos, me bajan de nuevo y comienzan a picanearme de nuevo. ¿Lo bajan al mismo lugar inicial? A la huevera, siempre a la huevera. Posteriormente, me suben nuevamente. Yo había accedido a dar una cita que yo tenía, pero era una cita cambiada, o sea, no sé si me explico. Yo tenía que verme con los muchachos que hacían campana de palo un domingo y yo dije que era la cita el sábado. Entonces, no obstante, estos muchachos se reunieron en el lugar de la cita y fueron aprehendidos. Uno de ellos era Guillermo Cieza y el otro se llamaba Lito. ¿El otro se llamaba? Lito. Posteriormente, estas personas fueron detenidas en La Plata. Vuelvo nuevamente al lugar del cautiverio. Me habían llevado en un camión que le decían SWAT. SWAT era un vehículo con una cabina cerrada atrás donde había dos camastros y toda una serie de elementos electrónicos. ¿Lo sacan del lugar de detención en ese camión? ¿Con qué fin? Con el fin de identificar a estas personas. ¿Qué día era eso? Ese era el sábado posterior, o sea, el 11 de agosto. ¿A dónde lo llevan? Me llevan a La Plata. Yo había dado un lugar de la cita que yo esperaba que no fueran y fueron estos muchachos secuestrados ahí. ¿Quiénes fueron secuestrados ahí? Guillermo Cieza y Lito. Posteriormente, estas dos personas fueron largadas a las pocas horas. Ellos eran los que editaban la revista Campana de Palo. Posteriormente me llevan nuevamente a la Escuela de Mecánica y ahí me dejan en el tercer piso, que era el sector Capucha. ¿Puede describir ese lugar? Sí, era un lugar que estaba en el altillo del edificio. O sea, el edificio posteriormente yo lo reconocí muy bien, con un techo a dos aguas. Y entre las cabreadas que sostenían ese techo a dos aguas había toda una serie de tabiques de madera de un metro de altura, más o menos. Volviendo primero a la ubicación exterior del edificio. ¿Cuál de los edificios que integran la Escuela de Mecánica? Es la Casa de Oficiales, que le llaman. Es el edificio contiguo a las escuelas Rayo. Prosiga con la descripción interior. Es un edificio, el lugar es el tercer piso, techo a dos aguas, ya había dicho, con cabreadas de metal. Entre esas cabreadas estaba dispuesto una serie de tabiques de madera aglomerada. Y en esos tabiques separatorios había una colchoneta ahí, donde fui tirado ahí. El domingo, así estuve... ¿Cuántas personas había aproximadamente en ese lugar? En ese momento no sabría decirle. ¿Quiénes custodiaban en ese lugar? Y custodiaban guardias que había ahí. Yo en ese momento no veía nada, no vi nada. En ese momento, posteriormente sí. El día domingo, o sea el día después, yo no había sido... No había podido tomar agua debido a la acción de la picana. Y estaba ahí tirado en ese lugar. Me llevan nuevamente, me llenan nuevamente abajo, me bajan nuevamente y me preguntan por una cita. Yo niego que existiera esa cita, pero contaban con elementos de que esa cita iba a ser llevada a cabo. Que era donde nos íbamos a encontrar estos compañeros. Y me llevaron al lugar que era en Galicia y Pavón de Lanús, de Avellaneda. Ahí detuvieron a Juan Carlos Sanzorena, a la nena, a Bordolino. Y había otro muchacho que fue detenido en mi casa, que se llamaba, le decían El Negrito. ¿En la misma salida detuvieron también a esta última persona? También a esta persona, sí, porque formaba parte del grupo. Nos reuníamos para charlar. O sea que usted fue sacado en dos oportunidades en ese primer momento de la escuela de mecánica. Exactamente. ¿En qué suerte corrieron estos señores? Perdón. Anzorena, Lanena, Bordolino y Negrito. No entendí la pregunta. ¿En qué suerte corrieron? Bueno, Bordolino y Lanena fueron liberadas pocas horas después ¿Sabe si los torturaron? Tengo entendido que sí. Ahí era permanente la tortura. ¿Usted no lo vio directamente o lo oyó? No. ¿Con Negrito? Y el Negrito estuvo 10 días más o menos, habrá estado en la parte de Capucha. Él lo vi, lo alcancé. No, 15 días habrá estado. Lo liberaron también. Juan Carlos Sanzorena está desaparecido. ¿Fue torturado Juan Carlos Sanzorena? Sí, fue torturado. Era una metodología permanente la tortura ahí. ¿Usted le vio, le consta de alguna manera que fue torturado? Sí, porque tenía las clásicas marcas que quedan en las muñecas por la tortura, por las ligaduras. Continúe con su relato. Bien, ahí quedamos, o sea, ahí ya nos dejaron tirados en el tercer piso. Yo preguntaba permanentemente por mi señora. Y el día lunes me bajan a la noche y me entero que le van a dar la libertad a mi señora. Me permiten que nos despidamos y la llevan a mi señora y a mi nena. Mi nena estaba al cuidado de una detenida de ahí, a la que llamaban Betty, que era la esposa de un detenido que también estaba ahí. ¿Se lo informan a usted? ¿Quién se lo informa a esto? Ahí lo informa un que parecía ser el jefe del grupo de tareas. Posteriormente constaté que era el jefe del grupo de tareas, el capitán de fragata, posiblemente de navío, Horacio Pedro Estrada. Esta persona era el jefe del grupo de tareas en ese momento. ¿Las libera bajo alguna condición con relación a usted? La libera bajo la condición de que no dé a conocer, bajo ningún aspecto, la situación vivida. Y que de mí se olvide por un tiempo, que en base a cómo iba a ir, digamos, comportándome, ellos iban a alargar más o menos mi cautiverio. ¿Esto fue una escena en la que intervino usted y estaba el discónyuge delante? Yo estaba sentado en la cama, tenía muchas dificultades para caminar, pero recuerdo perfectamente la escena. Estaba mi señora y esta persona. Prosiga. Posteriormente, soy subido nuevamente a lo que llamaban capucha. Yo había quedado con mucha duda si mi señora iba a ser liberada. Y ahí, a los dos días, más o menos, empiezo a percibir, a tomar conciencia de que hay más gente ahí. Siento los nombres Josefina, los nombres el viejo, perdón, Josefina, Pepe, escucho esos nombres, La Gallega. Así pasan varios días. ¿En qué condiciones se encuentra usted estatado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Eso era permanente. Para sentarse había que llamar al guardia si lo permitía. Yo tenía, recuerdo que tenía mucha sed y hacía mucho frío y le pedía al guardia que me trajera agua, por favor. Y el guardia dijo, así que vos querés agua. Y me tiró un jarro de agua encima de las ropas. O sea, era permanente un trato así denigratorio y violento, ¿no? ¿Con las manos adelante o con las manos a la espalda? No, las manos adelante o con las manos a la espalda. Podía levantar la capucha cuando iba al baño, cuando iba, cuando nos trasladaban al baño, ¿no? ¿Y para comer? Al principio no recuerdo haber comido. Posteriormente era una... No, no, para comer nos daban un sándwich. Se llamaba, después era el bife naval. La pregunta es si para comer le permitían levantarse la capucha. Hasta aquí, hasta la nariz nada más. ¿Quiénes custodiaban allí? Esto, eran, era gente yo no podía ver. Sabía que tenían borseguíes. Pero a veces venía gente con zapatos de calle. ¿Las designaciones las conocen de los custodios? No, eran por nombres, venían y uno, por ejemplo, se llamaba Teodoro, otro se llamaba Cresencio, otro Camello. O sea, distintos nombres así muy... Esa era la... Le pregunto por las designaciones genéricas, no individuales. No, la designación genérica era guardia. Pero había un... También se le decían verdes. Posteriormente me di cuenta por qué les decían verdes, porque utilizaban un uniforme de fajina verde con borseguíes. Así, en esas condiciones, tirados en el piso, no nos llevaban a bañar al principio. En el piso, tuvimos más o menos 15 días. Nos bajan a tomarnos una fotografía. Antes tuvo contacto con algún cautivo en su misma condición, pudo establecer algún apodo, algún nombre. Sí, justamente a los 4 o 5 días percibo que al lado mío había... Lo reconocí por la voz pidiendo un poco de agua o alguna otra cosa a Juan Carlos Anzorena. Yo me sentía responsable de alguna forma de su cautiverio. Entonces, así acercándome una juntura que había en el tabique, le dije que me disculpara, que había sido... Para mí era terrible, que tenía ganas de morirme yo por lo que había hecho. Y él me dijo que no me preocupara porque, estando en las condiciones que yo había estado con mi mujer y mi hija, y él sabía cómo me habían torturado, porque venía, periódicamente, venía un enfermero a atenderme las heridas, que nos hiciera problemas, que él no lo tomaba como algo grave, que él hubiera hecho lo mismo. ¿Con algún otro detenido no tuvo contacto más o menos por esa época? En esos primeros días, no. En esos primeros días, no. Incluso, posteriormente, hubo una... Yo calculo que durante 15 días no nos pudimos levantar la capucha. ¿Durante esa época ya pudo determinar el lugar donde se hallaba o tener algún indicio de él? En esos 15 días, no. Sucede esto. A los 15 días, más o menos, un guardia nos permite levantar la capucha. Para mí era una cosa absolutamente insólita, porque uno ya se estaba acostumbrando a la locura de la capucha. Y ahí percibo... Yo ya sabía, más o menos veía que había... Sentía que había gente, que traían gente. O sea, que había nuevos secuestrados. En ese momento que nos levantamos la capucha, yo siempre sentía una voz. Una voz muy gruesa. Pensaba que era un guardia. Pero estaba a las 24 horas del día ahí. Al levantarnos la capucha, nos encontramos con una persona que estaba detenida ahí hacía mucho tiempo. Después él dijo que había sido detenido en noviembre de 1978. Esta persona tenía una cama en el sector de capucha. Y aunque estaba con grilletes y capucha, no tenía esposas. Y le traían comida en plato con cubiertos. Le decían el topo. Esto fue más o menos 15 días después del secuestro. Más o menos para esa época... ¿Tuvo ocasión de hablar con él? Sí, sí, esas pocas palabras. No era muy fluido el diálogo entre los detenidos, entre los secuestrados. Nos bajan y nos toman unas fotos. Yo, si me permite, he traído unas fotos acá. Entré y se las hace al secretario. ¿La foto que va a entregar es la que le tomaron en ese momento? Sí, exactamente. Al ingresar a la... O en algún otro momento, quizá en este... Aparte de las fotos, ¿se hizo algún otro género de identificación? Huellas dactilares, nombres completos, suscribir alguna declaración. Sí, en algún momento lo hicieron. Ahora no recuerdo si fue en ese momento. Pero recuerdo que nos tomaron nombres y... ¿Se les asignó algún número? Sí, sí, yo tenía el número 325. ¿Y algún apodo? No, no, nada. Ese era el número cuando uno decía 325, uno decía... ¿Esto era usual? ¿Asignar números a los detenidos? Sí, 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 sí. Eso era... La forma de identificación que manejaban ahí era eso. Entonces, con respecto al hecho de si habíamos sido identificados de alguna forma, recuerdo si en una oportunidad, no recuerdo bien cuándo fue, si fue en ese mes de agosto o posteriormente, vinieron unas personas que comenzaban a golpearnos individualmente. Nos hacían levantar y nos golpeaban. Y nos preguntaban a qué organización pertenecíamos. Así, toda una serie de preguntas. Y recuerdo que me dijeron, a este qué le ponemos, captación ideológica. Esa era la terminología que utilizaron. No alcanzo a oírle, hazme más fuerte cerca del micrófono negro. A mí me pusieron, a este qué le ponemos, y dijeron, a este captación ideológica. Ese era un poco el cargo que yo podía ver, por eso estaba detenido. ¿Te pudo entender qué querían significar con eso? Y se supone de que yo por ser activista gremial, era una persona que manejaba elementos ideológicos y los transmitía para captar gente. Eso es lo que yo interpretaba, según el léxico de ellos. Esto fue más o menos a fines de agosto, las fotos. Posteriormente... ¿A usted solo le sacaron fotos en esa ocasión? No, en esa ocasión nos bajaron, creo que a todos los que estábamos en capucha. ¿Y sabe quién era el fotógrafo, el encargado de tomar las fotos? Me pareció que era una persona que trabajaba en fotografía, era obligado a realizar tareas. Podría haber sido, tenía un bigotito rubio, así que era posible que sea, le decían Andrés, Daniel Merialdo. Era una de las personas que venía del grupo ese de ejército que cité antes. Las condiciones ahí eran muy duras, ¿no? Muy duras en el sentido de que nos llevaban al baño cuando al Pablito, que era una función, el nombre Pablito era una función que cumplían los guardias, que era quien nos traían los sándwiches y nos llevaba al baño, por ejemplo. ¿Serárquicamente, con relación a los verdes? Era un verde más, nada más que en ese momento, en vez de ser guardia, le tocaba la función de Pablito. ¿Dentro de esas designaciones había alguna otra más? Sí, estaban los Pablos. Los Pablos eran los, digamos, los supervisores de los verdes o de los guardias, ¿no? Eran cabos primeros o cabos principales o suboficiales. ¿Esos también se desempeñaban en lugares, como usted señaló, como el llamado Capucha? Sí, sí, ellos venían periódicamente a revisar todo. En ese momento había, en el momento de mi secuestro, había cuatro Pablos. Uno se llamaba Toto. Su nombre, posteriormente averigüe que era Jaime Donardo Bravo. Luego, había otro que le decían Tatú, otro que le decían El Viejo Cano, y otro que era un tal Lindoro, que era entrerriano, que tenía actitudes sádicas. A mí me golpeó terriblemente y, según dichos, es muy factible que haya sido el que provocó la muerte de Raimundo Villaflor. Porque le dieron una paliza terrible. Esa, posteriormente... ¿Usted presenció, vos, yo, esa... No, no, no. ¿Quién se la comentó? Me la comentó la hermana de Raimundo Villaflor, Josefina Villaflor. ¿Solo ella le comentó esa circunstancia? Ella y la cuñada, la esposa de Raimundo Villaflor, Elsa Martínez, que fue muy golpeado. Ellos cayeron más o menos, fueron secuestrados una semana antes que yo, más o menos, estas personas. ¿Qué horario cumplía? ¿Pudo establecerlo en ese momento o con posterioridad? ¿El horario que cumplían estos, los Verdes, los Pablos o los Pablitos y cómo estaban divididos? Sí, el horario era de seis horas por guardia. Y cumplían en distintos lugares. Después, posteriormente, me enteré más o menos cómo era la estructura. Estaba formado por tres brigadas. Alfa, Bravo y Charlie. Estas personas, estos sujetos que estaban ascriptos a las guardias, eran todos cabosegundos. De distintas especialidades de ahí, de la Escuela de Mecánica. ¿Cuál fue la fuente de esa información? Posteriormente, mi propia experiencia como... a ser obligado a confeccionar documentación falsa. Eso a mí me dio la posibilidad de acceder a una serie de documentos, de personas, y sacar un montón de conclusiones de eso. Ahora, con respecto a Alfa, Bravo y Charlie, eso lo comentaban entre los mismos guardias. Ya lo voy a nombrar, si me permite, eso después. Bueno. A fines de agosto del 79, un mismo Pablo, que era esta persona Toto, nos informa que íbamos a viajar a un lugar. Porque incluso escuchábamos en la radio, que tenían los guardias, que iba a venir una comisión interamericana de derechos humanos. Esta comisión venía a investigar una serie de denuncias internacionales acerca de violaciones de derechos humanos. Y entonces nosotros íbamos a ser trasladados a un lugar. Desde ya que pensábamos que íbamos a ser muertos, a principios de septiembre, el 4 o 5 de septiembre, primero se llevan a una parte de los detenidos. Yo ya estaría en condiciones de decir quiénes eran los detenidos que estábamos ahí. Porque periódicamente, en base a, no sé qué extraños mecanismos mentales o realmente a una cuestión de humanidad, algunos guardias nos permitían levantarnos la capucha, vernos y hablar entre nosotros. Y en ese momento pude ver quiénes estábamos secuestrados ahí. Cuando dice ahí, se está refiriendo a capucha. A capucha, exactamente. Siempre en capucha. Estábamos el topo, que ya nombré. Estábamos Tata y Paula, que Tata es de apellido Pichini, Antiojito y Kuki, que creo que son de apellido Barros. ¿Tenían alguna relación en trambos? Sí, porque aparentemente era gente que había sido secuestrada junta. Pero estos Kuki, Antiojito, tenían... Eran marido y mujer, sí. Y Tata y Paula eran marido y mujer también. Después estaba el viejo Diego, que era Juan Carlos Chiaravalle, la tía Irene, que no supe nunca cómo se llamaba, Elsa Martínez, Enrique Ardetti, Josefina Villaflor, José Azán, Juan Carlos Sanzorena. ¿Había alguna relación entre Josefina Villaflor y José Azán? Sí, entre Josefina Villaflor y José Azán eran marido y mujer. Bueno, seguramente hay alguien más. El Episcopo, Pablo Episcopo y Fernando Brodsky también estaban secuestrados en ese momento. Creo que nadie más. Algunos que solo conozcan por el apodo o algunos que conozcan por el apodo de estas personas. Sí. Bueno, a Brodsky le decían Nando. Nando. No, pero fuera de los nombrados. No, no. En ese momento, no. Si los cuento puede ser que me... Prosiga, prosiga. Bien. ¿En qué fecha fueron trasladados? ¿El 4 de septiembre, dijo? Sí. Yo calculo que sería el 4 o 5 de septiembre. ¿En qué horario? Fue a la medianoche, en dos tandas. Suponiendo, el 4 fue una tanda y el 5 fue otra tanda, a la medianoche. ¿Ambas tandas procedentes del mismo lugar? Sí, sí, sí. Todos, o sea, separaron. Éramos más o menos 15 personas, 16 personas. ¿En qué vehículos fueron trasladados? Fuimos trasladados en la SWAT, en esa que yo le había nombrado yo. En ese vehículo fuimos llevados... Es decir, primero fue la primera tanda y yo fui en la segunda tanda. Llegamos a un lugar... Ahí pude ver, porque el que nos llevaba, el que nos custodiaba en ese momento, era una persona que se llamaba Willy. Le decían Willy. Era una persona que se ve que hacía mucho tiempo que estaba ahí. Tenía una actitud bastante... Dada la circunstancia, bastante humanitaria. Hacía a nosotros. ¿En qué horario fueron trasladados? A la medianoche. ¿Capuchados? Sí, encapuchados, con esposas y grilletes. Nos sacaron de ahí, yo pude ver por una de las ventanillas, porque esta persona nos permitió levantar la capucha para poder respirar. Y pude ver que entrábamos en la Avenida General Paz. Con respecto, usted me había hecho la pregunta si yo había... ¿Cuándo había sabido que estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada? El que nos dijo eso fue esta persona, el Topo. El Topo no fue trasladado a la isla, que después la voy a nombrar. O sea, en las dos tandas, el único que no partió fue el Topo. ¿Tuvo alguna otra noticia de él con posterioridad? En absoluto. Es una persona que está desaparecida. ¿Sabes cómo llegaron a esa isla? ¿Qué itinerario hicieron? Nos llevaron en ese vehículo hasta un lugar que era en el río, o sea, ahí cerca del río, a la orilla del río. Un lugar así muy descampado. Se escuchaban perros. Incluso un diálogo entre esas personas. Decía, hay uno que está asomado en aquella casa. ¿Ves dónde está la luz? Tirale, así como en broma, ¿no? Y hacían ruido de armas y todas esas cosas. Pasado un rato nos subieron a una lancha, que seguramente era una lancha descubierta porque nos tiraron una lona encima. Y nos golpeaban, nos golpeaban con los palos, para que no nos moviéramos. ¿Cuánto duró el viaje? El viaje, calculo que serían tres horas más o menos. ¿Pudió identificar al lugar a donde llegaron? No, no. ¿Permaneció allí siempre encapuchado? Siempre encapuchado, sí. ¿Cuánto tiempo permanecieron en ese lugar? Cerca de un mes. Era un lugar, eso sí, las características de donde estábamos, las características físicas de la habitación donde estábamos, era en la parte de abajo de una casa con pilotes, que estaba cegada con ladrillos. Habían convertido una habitación en eso. Era un lugar muy húmedo, muy malo. El agua estaba en malas condiciones. Prácticamente todos nos enfermamos del intestino ahí. Y había guardias armados, guardias armados y que se comunicaban con walkie-talkie, con HT que les llamaban ellos. Ahí estuvimos más o menos un mes, cerca de un mes. ¿Pudo ver o comunicarse allí con alguna persona que no fuera la que nombró con anterioridad? Ver si vi, una vez trajeron a un detenido que lo llevaron enseguida. Me olvidaba otra cosa. Cuando llegamos, en ese traslado a la isla, había otra persona secuestrada que le decían el pelado. O sea, sumarla a esas personas que ya estábamos, estaba esta otra. El topo no estaba, ya lo dije. Posteriormente, ahí estábamos en un lugar muy cerrado, no tenía ventilación, era muy malo el lugar. Periódicamente abrían las puertas. Una vez que hizo mucho calor y se desmayaron varios compañeros que estábamos ahí, abrieron la puerta y parece que una persona, un vecino de esa zona, alcanzó a pasar. Teníamos la capucha por acá y vimos que era una persona con botas que andaba. y hubo una corrida terrible de que había entrado un tipo que no tenía que entrar. Eso era lo que decían estas personas, ¿no? Que era un vecino que se ve que les daba cosas a ellos. ¿Sabe si había otro grupo de detenidos? Sí, en ese lugar había el grupo de capucha. Pero también estaba el otro grupo de secuestrados que estaba ahí que tenían otro régimen de disciplina, digamos, ¿no? Eran personas que tenían acceso a no llevar capucha, por ejemplo, ni grilletes ni esposas. ¿Usted los vio a esos o se enteró con posterioridad que habían estado? No, sabía que estaban ahí porque había algunos guardias que nos contaban. Y además, en varias oportunidades traían unos bifes muy jugosos, que era una cosa nueva para nosotros, y decían, esto lo manda la vieja Telma. Posteriormente, esta persona era Telma Jara de Cabezas. ¿Esa persona llegó a la isla o se fue de la isla junto con todo el grupo o no llegó en un viaje individual? Si es que lo sabe. No, no sabría decirle. Pero se me ocurre que fue en un viaje en conjunto. Casi todas las personas eran trasladadas en esos... Si no hay algo más relevante sobre lo que ocurrió en la isla, ¿volvieron a la ESMA? Volvimos a la ESMA. A fines de septiembre o principios de octubre del 79. ¿Por los mismos medios? Por los mismos medios. Un viaje muy duro. ¿Nocturno también? Nocturno también, con muchos golpes. Ahí, por lo que yo escuché, el que estaba a cargo de ese operativo de traslado de vuelta a la escuela mecánica era esta persona, el gordo Daniel, de apellido Fabré, prefecto o sub-prefecto. ¿Volvieron todos los que fueron del grupo donde usted estaba alojado? Sí, sí, sí. De los grupos de capucha, ahí estábamos todos. Al retornar, ¿dónde fue alojado usted? En el mismo lugar, quizá con diferente disposición entre las personas, pero en el mismo lugar. ¿Sabe de la liberación de alguna de esas personas que mencionó, que integraba en ese grupo? ¿En el grupo de capucha? Sí. Sí, pero eso vino con posterioridad. En octubre, más o menos, traen gente secuestrada. Un muchacho que le decían Panchito, una chica que se llamaba Luján, que luego supe que se llamaba María Luján Bertela. Un muchacho que le decían Juancito, que se llamaba Acuña de apellido. Estas personas son alojadas en el mismo sector de capucha, pero están separados de nosotros. Había una puerta que se abría y detrás de esa puerta estaban ellos. A mediados de octubre traen todo un grupo grande de gente, que está una semana más o menos ahí. De esas personas no pude saber absolutamente nada. ¿A este grupo grande, qué número de personas? Yo calculo que serían entre 7 y 10 personas. Es decir, por la visión que uno tenía de lo que era el otro sector. Es decir, esta, la visión, era porque había guardias que nos permitían mirar. Con posterioridad, ¿ingresa alguna otra persona al sector? No, no, no. Esa es la, o sea, el sector capucha, ¿no? Después yo sé de otras detenciones, pero estaba en el otro lugar. Había una persona que llegó más o menos en noviembre, es así, fue puesta en capucha. Le llamaban Manolo. Posteriormente me enteré que era Hugo Palmeiro. Más o menos en noviembre, a fines de noviembre, son liberados. ¿Hugo Palmeiro en qué fecha ingresa? Yo calculo que es en noviembre, noviembre del 79. ¿Pudo advertir en qué condiciones físicas se hallaba? Sí, era una persona que la tenían totalmente aislada y se quejaba mucho. Estaba muy golpeado, muy lastimado. Y cuando venían las guardias malas, las guardias bravas, a nosotros, digamos, alguna patada en la cabeza, pero él le pegaba unas palizas bárbaras. Bueno, eso es, digamos, octubre y noviembre. Las características de detención no variaban, excepto en ciertos aspectos, así, por ejemplo, que a veces no nos dejaban ir al baño, alegaban decir que estaba roto tal cosa, entonces teníamos que hacer esto más o menos durante 10 días o 15 días, nuestras necesidades en unos cubos. No entraba casi nadie ahí, del dolor espantoso que había ahí. Mientras uno escuchaba afuera que los chicos jugaban, ¿no? En enero del 80, ¿seguían en el mismo lugar? Sí, pero previamente a eso, si me permite, puedo seguir el relato. ¿Cómo no? En diciembre del 80, del 79, son secuestrados Ana María Testa, Rolo Miño, Jorge Alberto Pared y Sara Isabel Ponti. Bueno, posteriormente yo me, por distintas circunstancias, me voy enterando de los nombres de estas personas, ¿no? Pero es más o menos en esa época que son secuestrados. Este, y en diciembre también, Quique Quinteros también es secuestrado. Bueno, durante noviembre no hubo mayores, es decir, fueron liberados María Luján Bertela, Acuña y este muchacho Panchito. Ellos son liberados en esa época, en noviembre, a fines de noviembre si me ocurre que era. En diciembre, más o menos el 20 de diciembre, 21 de diciembre, yo veía que periódicamente bajaban a la gente, les decían que iban a escribir su historia o que iban a empezar a trabajar, esos eran los términos que se utilizaban. Este, y bajaban, algunos se quedaban, sabíamos que pasaban al régimen, digamos, del proceso de recuperación, que les llamaban ellos. Otros bajaban y al tiempo los hacían subir de nuevo, o sea, los hacían, en realidad bajaba, uno bajaba a las 10 de la mañana y subía a las 6 de la tarde, ¿no? Pero había personas que quedaban después, eran asignadas en otros lugares, a ser obligadas a cumplir determinadas tareas. ¿Usted ingresó en ese régimen? Sí, pero posteriormente. El 20, 21 de diciembre del 79, a mí me bajan y me dicen que escriba mi historia. Me bajan y me llevan a la que había sido la huevera, que la habían dividido en cuatro. Habían hecho como una especie de cuartitos en ese cuarto grande. Uno de esos cuartos lo ocupaba Rolo Miño, en el otro estaba Hugo Palmeiro y en el otro estaba Quique Quinteros. Se me ordenó que comenzara a escribir mi historia, esa era un poco la tarea que uno hacía ahí, ¿no? ¿Y con qué fin tenía que escribir su historia? Se me ocurre para ver los resultados operados en uno del proceso de capucha, ¿no? ¿Y qué persona le dio la orden de escribir su historia? Una persona que le decían patilla. ¿Qué grado tenía? No sé, tengo entendido que era del CIN, del Servicio de Inteligencia Naval. Hay una foto de esta persona que está presentada ante el juzgado 30. ¿En qué horario desempeñaba esa función de escribir su historia? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y el resto del horario? El resto del horario me subía nuevamente a capucha, con grilletes y capucha. Con anterioridad, ¿se le había permitido comunicarse de alguna manera con su familia? Exactamente, lo olvidé yo. Cuando, antes de trasladarnos a la isla, a prácticamente todos los que estábamos en el sector capucha, nos dicen que vamos a tener una comunicación telefónica. Y ahí yo había, la única relación que tenía un teléfono era una madrina mía, entonces con ella le comuniqué que durante un mes no iban a tener noticias mías. Esa era la, nada más que, eso era lo que uno tenía que decir. Nada más que eso. O sea, esa fue la única comunicación que hubo. Hubo un tipo de comunicación, pero cuando es liberada María Luján Bertela, mediante señas, porque ella estaba muy alejada, y ella, este muchacho Panchito que había sido liberado, y Juan, y Acuña, nos comunicábamos con señas, con las manos. Entonces yo le di la dirección donde estaba mi señora, y posteriormente me enteré que mediante un pariente le había dado a entender de que yo estaba bien, de que estaba relativamente bien. ¿Y llamados telefónicos a su familia? Más o menos el 22, 23, era a fines de diciembre, hubo un llamado telefónico a mi familia. O sea, era como una especie de, el inicio del proceso de recuperación que ellos llamaban. ¿Quién lo autorizó a efectuar ese llamado telefónico? Se me ocurre que sería el capitán de Imperio. ¿Pero el que personalmente le dio la noticia que podía efectuar el llamado? El que personalmente me agarró de un brazo y me llevó a un lugar donde había un teléfono y me dio la posibilidad de comunicarme, era Jorge Manuel Díaz Smith, subprefecto. ¿Estaba encapuchado en ese momento? Estaba encapuchado, sí. ¿Sabe? Me llevó, ya estaba bajando a escribir mi historia, como le llamaban ellos, pero yo estaba siempre con grilletes, únicamente me sacaba la capucha, que la ponía, la apoyaba en mi frente, para escribir. ¿Sabe dónde estaba ubicado el teléfono del cual el doctor llamaba? Sí, sí, sí. Estaba ubicado también en el sector 4, que se llamaba, que era en el subsuelo de la Casa de Oficiales, en uno de los sótanos de la Casa de Oficiales, y en ese lugar había un teléfono. ¿En qué habitación? Donde había un motor, así al costado había un motor muy grande. ¿En esa habitación? En esa habitación. Prosiga, Juan Surre. Bien, así en ese estado de cosas, digamos, de bajar a escribir la historia y subir, estuve más o menos hasta fines de diciembre, o sea, hasta el 31 de diciembre. En ese interín hubo dos situaciones sumamente, yo le podría llamar delirantes, ¿no? Locas, no sé. De pronto nos bajaron a todos los capuchas el 24 de diciembre a la noche, creo que quedó nada más que la tía Irene y Juan Carlos Chiarabale, y nos pusieron frente a una mesa servida con manjares y bebidas y dijeron que íbamos a festejar la Navidad. No, no entendíamos, realmente yo particularmente no entendía nada, ¿no? ¿Todos sin capucha en ese momento? Todos con grilletes, pero nos hicieron sacar los grilletes en uno de los cubículos esos que había en la huevera. ¿Cuántos eran aproximadamente en esa mesa? Y en esa mesa estábamos todos los capuchas, o sea que estaba desde... ¿El número? Sí, el número seríamos 17, 20 personas. Quien llevaba adelante, digamos, la ceremonia era el capitán de Imperio. ¿Qué otros oficiales o suboficiales vio allí? Bueno, ahí yo lo vi al teniente de navío Cavallo, Miguel Ángel Cavallo o Ricardo Cavallo, al que le decían Marcelo. Posteriormente llegó también a ese lugar, ya mencionado, Carela, que era Juan O'Palanca, el segundo jefe de inteligencia. También estuvo presente, así un ratito, Horacio Pedro Estrada, que era el jefe del grupo de tareas, y en un momento dado se produjo un silencio grande, como una orden militar, y vino una persona mayor que posteriormente supe que era el director de la Escuela Mecánica de la Armada, capitán de novio Zupisiche. Se puso frente a nosotros y nos dijo, señores, buenas noches, les deseo una feliz Navidad. Esas fueron las palabras que... y se fue. ¿Los otros oficiales que usted mencionó, dijeron algunas palabras en esa ocasión o fue una cuestión importante? No, 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 fue una... nadie hizo discurso. ¿Se les permitió hablar entre ustedes? Sí, pero estaba muy... había mucha gente de ellos ahí, o sea que las... cómo estás, todas esas cosas así. No había... ni siquiera preguntábamos si había visto a la familia, nada de eso. ¿Comieron y bebieron? Comimos y bebimos. Y después... ¿Había bebidas alcohólicas? Había bebidas alcohólicas. Después de ahí nos agarramos cada uno los grilletes, nos pusieron los grilletes, la capucha y arriba. ¿Cuánto duró esa ceremonia? Y habrá durado una hora y media, dos horas, una cosa así. ¿Realizó otros trabajos, además de esta labor de escribir su historia, en ese momento, en ese interín, no? A fines de... a principios de enero, en Año Nuevo también pasó algo similar. Hubo también una ceremonia similar a esta. Nada más que en vez de estar el Teniente Cavallo como segundo de esta... de... del Capitán de Imperio, estaba Jorge Manuel Díaz Smith. Esta era la persona que en Año Nuevo también participó ahí. En el primero de enero, más o menos, el 2 de enero, no bajo, no me bajan a... a escribir la historia, más o menos durante tres días. Este... y de golpe me bajan nuevamente abajo y me dicen que, eh... dada mi condición de gráfico, como una de las formas de... de... de acelerar mi libertad, de salvar mi vida, toda una... una serie de palabras que me dijeron ahí, este... tenía que fabricar o tenía que... iba a estar asignado en un sector que se llamaba documentación. Este... yo desconocía qué era eso, pero había otro secuestrado ahí que estaba... hacía mucho tiempo que estaba ahí. Entonces él me explicó cómo era el asunto. Era... eh... proveer... eh... a los integrantes del grupo de tareas de la documentación falsa que ellos necesitaban. Este... esto se hacía, eh... bajo... bajo presión bastante firme, ¿no? ¿En qué lugar era esto? Esto era en el sector 4, también en el subsuelo. En una... en un lugar que había una oficina, donde había, este... un armario, toda una serie de... de elementos de... de mobiliario, donde había documentación, donde había toda una serie de cosas. ¿Tenía alguna designación especial de esa oficina? Documentación. Es el sector documentación era. Porque después, este... fui viendo que había un sector fotografía, este... había un lugar que le decían la imprenta, que en realidad, eh... según me habían dicho, había funcionado una imprenta ahí. Ahora, en ese momento había muy poca maquinaria, es decir, había un mimeógrafo electrónico y un procesador de stencil. ¿Qué persona física le asignó a esta tarea a usted? El que estaba a cargo de eso en ese momento, el que concretamente dijo, bueno, vos vas a hacer esto, esto, esto y esto, para esto, para facilitar un montón de cosas, porque si no, la cosa viene muy dura acá, fue el Capitán de Imperio. Pero el que estaba a cargo en ese momento de la parte de documentación, era un tal Ariel, que era oficial naval, piloto de helicópteros. Estuvo poco tiempo esta persona porque fue suplantado enseguida por Jorge Manuel Díaz Smith. ¿En el mismo lugar? ¿En la documentación? Sí, 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 sí. ¿Qué otro personal de la Escuela de Mecánica se empeñaba en ese lugar? Bueno, en lo que hace a la estructura, posteriormente yo fui armando todo un conocimiento de todo esto, estaba dividido esencialmente en tres partes. La parte de inteligencia... No, pero usted me estaba hablando de la estructura, seguramente, del grupo de tareas. Exactamente. No, yo le pido, estamos todavía en esta nueva... La parte de documentación. ...de funciones en documentación. Usted mencionó a Ariel, dijo que fue suplantado por Díaz Smith, y le pregunto si había alguna otra persona de la Escuela de Mecánica que trabajaba bien. Bueno, sí, que cumplió funciones ahí, en ese tiempo, en ese pequeño tiempo, en los inicios de 1980, también había, vino momentáneamente un oficial de prefectura, creo que era prefecto, de apellido Carnot, al que le decían Ricardo o Espejaime. Y también, como para control nuestro, había un suboficial, al que le decían Mingo, y era de apellido García. ¿Y qué detenidos trabajaban allí? Bueno, los secuestrados que estaban ahí trabajando, estaban obligados a realizar la tarea, estaban Roberto Barrairo, estaba Daniel Oviedo, estaba Carlos Muñoz, estaba el ya nombrado Daniel Merialdo, estaba Víctor, a un muchacho que le llamaban Víctor Uno, que era Carlos Lorquipanitze, y creo que nadie más, ahí en esa parte, ¿no? Es decir, cada uno cumplía una función, digamos, obligada, o por ejemplo, estaba el que hacía la parte de fotografía, que estaba en la parte de documentación. Dada la delicadeza, la importancia de esas funciones, ¿el control se ejercía solamente por vía personal, o había algún otro sistema de control? En ese momento era hombre a hombre, digamos, el control, estaba el jefe del sector 4, que era este Jorge Manuel Díaz Smith, y estaba este suboficial. ¿Algún sistema de circuito cerrado, o algo por el estilo? No, yo tengo entendido que hubo, que hubo, pero en la época en que estuve secuestrado, no. Tengo entendido que hubo. ¿Estas nuevas funciones, le reportaron a usted algún beneficio especial, en cuanto al tratamiento de detención? Sí, por empezar, bueno, durante todo el mes de enero, febrero, la, digamos, el trato había variado un poco, en lo que hacía a la comida, era mejor, está relacionado, durante una buena parte del día, sin tener grilletes, ni capucha, y siempre existía la esperanza, de salir a ver a la familia, que era una, lo que yo veía, que otros secuestrados, que estaban ahí, que estaban en ese régimen, anterior a mí, una vez por mes, una vez por mes, una cosa así, los sacaban, iban a ver a la familia. Esto ocurrió conmigo también, por primera vez, el 17 de enero del 80, esta persona, Ariel, este, me subió a un coche, me hizo poner unos, unos anteojitos, una especie de anteojitos, que se llamaban tabiques, que eran de tela, y me sacó de ahí, y me llevó hasta, hasta la plata, a ver a mi familia, a ver a mi familia. Estuvimos dos horas, en contacto con mi familia, y luego, al mismo régimen, es decir, a las 7 de la mañana, me bajaban, con grilletes y capucha, me sacaban los grilletes y la capucha, y me obligaban a hacer las tareas, en ese caso, en esa visita a su familia, ¿a qué lugar fue? A La Plata, ¿a La Plata? A La Plata, sí. ¿Cuántas visitas efectuó a su familia? ¿En ese momento? Sí, no, en el curso de su detención, y bajo ese régimen. Bajo ese régimen, o sea, acompañado, esa sola vez. Esa sola vez. Sí. Dos meses después fue distinto, pero le pasaron dos meses. Dos meses y pico. Estaba hablando del régimen. ¿Alguna otra salida efectuó de la escuela de mecánica, aparte de esa de visitar a su familia? Sí, olvidaba el detalle, otra cosa media loca. Nos agarraron, aparte de los que estábamos secuestrados en capucha, y aparte de los que estaban cumpliendo obligadamente tareas, y nos llevaron a una quinta, a una casa quinta. Eso era en enero, en enero del 80. A instancias de esta persona, capitán de imperio. Esa era una casa quinta que estaba en general Pacheco, cerca de la fábrica Ford. Dos veces fuimos a ese lugar. ¿Quiénes fueron? Bueno, a ver si recuerdo alguno. Estaba en la primera vez, exactamente, puedo hablar globalmente en las dos veces, es decir, no separadamente quién fue en la primera y quién fue en la segunda. Puedo nombrar al Epíscopo, puedo nombrar a Testa, puedo nombrar a Fucman, puedo nombrar a Lorquipanitze, puedo nombrar a alguien que había olvidado, puedo nombrar a Firpo. Que también cumplía obligadamente funciones ahí en Sector 4. Era un secuestrado también. Bueno, no me viene a la memoria en este momento. Va. Sí puedo seguir nombrando, no sé si le interesa. No le doy. No, digo que puedo seguir nombrando si le interesa. Sí, sí, perfecto. No. Merialdo. Vázquez. Lucía de On. Bueno, no recuerdo más. que estuvieron en esa quinta, si no fue la primera fue la segunda y de los secuestrados de Capucha, también estuvieron en esa quinta creo que en la segunda vez, Josefina Villaflor, José Azán, Elsa Martínez creo que no era Irene Wolfson también prosiga con el relato bueno, durante el mes de enero comienza ese régimen para mí de cumplir obligatoriamente tareas de documentación me bajaban a las 7 de la mañana y me subían a las 9, 10 de la noche nuevamente a Capucha y con grilletes eso se prolonga durante todo enero, todo febrero y parte de marzo también, en los primeros días de marzo en ese interín son liberados algunos secuestrados el caso de Pichini y la familia Kuki y Antiojito que le llamábamos Barros también a ver quién más es liberado bueno, no recuerdo en este momento en esa primera parte de enero en enero o febrero eran los primeros tiempos de febrero o en enero estas personas estaban secuestradas, fueron liberadas posteriormente son liberados toda una serie de secuestrados que estaban de antes que también habían estado en la isla el caso de Osmar Lecumberri de Roberto Ramírez no, Ramírez viene después Osmar Lecumberri, Daniel Oviedo Barreiro Testa Estraseri eran todas personas que estaban secuestradas de hace más tiempo no recuerdo más en este momento A todo esto ¿Usted ya tenía noticias de cómo estaba estructurado cómo estaba conformado el grupo de tareas que combatía a la subversión en la escuela mecánica? El grupo de tareas estaba estructurado en tres estamentos digamos, cada uno cumplía una función y todos cumplían una misma secuestrar a la gente y torturarla Una parte era operaciones otra parte era logística y otra parte era inteligencia En la parte de operaciones el que estaba en su momento en el tiempo en el año 79 el jefe de operaciones fue el capitán Dunda que fue el que en su momento nos secuestró a nosotros Estaban también Fernando Enrique Pellón capitán de Corbeta en estos momentos que también participó en mi secuestro fue una de las personas que más me golpeó en su momento Después había una serie de personas que formaban parte de operaciones como un tal Tortuga que le decían que de nombre Julio Fernández Esta persona se jactaba de haber golpeado muy duramente a un secuestrado llamado Soria Y había otras personas que yo no conocí en su momento pero sí en el 80 cuando cambia parte del personal En inteligencia en el año 79 había cuatro auxiliares de inteligencia Uno al que le decían Leo de apellido Cejas suboficial Otro al que le decían Hormiga Orlando González suboficial Otro al que le decían el sordo que no supe como se llamaba y otro al que le decían David ¿Y oficiales que actúan en inteligencia? En inteligencia en el 79 estaba ya nombrado de Imperio el capitán de Imperio estaba el ya nombrado Carela estaba esta persona que se llamaba el teniente Cavallo y también formaba parte de esa estructura pero cumpliendo otra función el subprefecto Jorge Manuel Díaz Smith es decir como jefe del sector de cuatro que dependía de inteligencia ¿recuerda algún cambio en el mando en alguna de esas divisiones? Sí en marzo del año 80 cambia parte del personal es suplantado en la parte de inteligencia el capitán de Imperio por un capitán al que le decían Horacio nunca pude saber cómo se llama aunque hay una foto en la en la en el juzgado 30 utilizaba un socias que se llamaba Gurati Horacio Gurati ¿Qué es eso de socias? Eso era una digamos se utilizaba era un procedimiento que se utilizaban ahí adentro para obtener nombres y números de documentos de otra persona que estaba perfectamente legal y utilizarlos en la documentación falsa o sea una persona que se llamaba Juan Pérez podía ser utilizado ese nombre con su documento su número de documento todo por ejemplo el capitán Dunda ¿Con qué fotografía? no con la fotografía del capitán Dunda por supuesto ¿en logística quién estaba? en logística en ese momento había un oficial al que le decían Esteban era contador y lo secundaban suboficiales había uno que le decían Facundo estos suboficiales eran los que se encargaban de toda la parte y también estaba este Willy ¿Cuáles eran las funciones de estos grupos? Bueno la función de operaciones era planificar desarrollar y ejecutar un plan para secuestrar gente y la función de inteligencia era evaluar toda la información que tenían en función del probable secuestro de las personas ¿Los interrogatorios y tormentos a cargo de quién los interrogatorios y tormentos claro los interrogatorios efectuaban generalmente gente de inteligencia ahora los tormentos eran muy si se entiende por tormento únicamente la picana eléctrica es uno las palizas las daban los de operaciones y los de inteligencia daban paliza y picana por ejemplo durante su permanencia en la escuela de mecánica ¿quiénes fueron los jefes de los grupos de tareas? los jefes de los grupos de tareas en el 79 era el nombrado Horacio Pedro Estrada capitán de fragata en el 80 siguió esta persona Estrada aunque ya casi a fines del 80 es suplantado digamos ese cargo es suplantado por el jefe de inteligencia digamos que pasa a ser el capitán de navío Otero que era también el director de la escuela de mecánica de la armada que utilizaba un sobrenombre que era Honda al director de la escuela de mecánica de la armada del año 79 de su pisiche se lo conocía como el jinete ¿los cambios en la conducción de los grupos de tareas implicaron algún cambio de procedimiento o se mantuvo más o menos el mismo régimen? en marzo del 80 cuando se retira yo la llamaría la administración Abdala que ingresa esta persona el capitán Horacio se endurece todo se cortan a los que tenían salidas se les cortan las salidas un grupo de secuestrados que había digamos estaba dentro del llamado proceso de recuperación el grupo integrado por Ardetti Josefina Villaflor Elsa Martínez José Azam y Pablo el Episcopo que habían estaban integrados en una parte que se llamaba Pecera donde se hacían distintas tareas obligadamente vuelven nuevamente a Capucha o sea son sacados de ese proceso de recuperación y son sometidos al rigor de Capucha y más o menos entre el 20 y el 30 de marzo toda la parte que estaba en Capucha todo el grupo de secuestrados de compañeros que secuestrados que estaban en Capucha desaparecen o sea no se sabe más nada de ello el policial García dice levantaron Capucha y nos quedamos terriblemente conmocionados porque yo había escuchado ruido de cadenas de gente caminando con grilletes el día anterior y no ahora al rato vino y dijo no, no, no no pasa nada dijo pero no vi pasar más gente porque para ir al baño tenían que pasar por donde estábamos nosotros los que estábamos en el régimen digamos de recuperación y no los vi pasar y así fueron varios días y en una oportunidad había una caja en un lugar donde habían desmantelado una parte que le llamaban el pañol donde tenían ropa un montón de cosas que generalmente la atendía la tía Irene en ese lugar también Josefina Villaflor también estaba a veces en ese lugar y también Elsa Martínez que cosían ropa las camisas que se nos rompían así entonces lo habían desmantelado y había una caja con fotos que yo no me atreví a sacar en ese momento de la familia Villaflor no sé qué pasó estos compañeros desaparecieron entre el 20 y el 30 de marzo de 1980 eran un grupo integrado por Enrique Ardetti José Azán Juan Carlos Anzorena Juan Carlos Chiaraballe Fernando Brozki Pablo Lepíscopo Elsa Martínez y la tía Irene No supo el destino de ellos No supe el destino de ellos ¿Puede describir dónde funcionaba el grupo de tareas? El grupo de tareas estaba esencialmente funcionando en en el edificio de la casa de oficiales prácticamente eran en tres zonas de la casa de oficiales una era en el sótano en el sótano del ala central otra era en la parte digamos en la planta baja adyacente a las escuelas rayo que ahí generalmente estaban las oficinas de los oficiales y estaba en el tercer piso donde estaba el sector de capucha en una ala estaba el sector de pecera en otra ala y en el centro estaba un sector de inteligencia donde cumplían funciones secuestradas también ¿Usted pudo ver las oficinas de oficiales que dice que se hallaban en la planta baja? Posteriormente ¿En qué fecha? Ya en el año 83 ¿Puede señalar a oficiales que haya visto en el lugar? Sí, sí, sí Estaban este el capitán Benazzi Berisso al que llamaban Manuel estaba el capitán Dunda estaban el teniente Binotti estaba el teniente Benguechea al que llamaban Vasco eso a través del tiempo si puedo nombrar todos los oficiales que conozco que han pasado por la escuela de mecánica ahí en el grupo de tareas En el primero y segundo piso ¿sabe que funcionaba? Tengo entendido que funcionaban habitaciones de los oficiales ¿Arriba del tercer piso había algún otro lugar? Bueno yo no lo conocí como tal pero un lugar que estaba encima de un tanque muy grande de agua que le decían capuchita pero cuando yo lo conocí eso estaba ocupado por una digamos era una oficina más de inteligencia esa parte ¿Hubo alguna mudanza del grupo de tareas? Sí en el año 81 digamos creo que en el 81 se ve que iban a hacer refacciones ¿Recuerda qué mes? yo calculo que sería en abril no sé pero no estoy muy seguro en este momento ¿A dónde? A un lugar que estaba frente a la enfermería que le llamaban pabellón COI ese lugar era ¿Estuvo alojado allí usted? Sí, sí estuve alojado ahí ¿Puede escribirlo? Sí era un lugar que era lugar de donde pernoctaban los aspirantes de la escuela de mecánica o por lo menos una parte de los aspirantes de la escuela de mecánica y en el centro del edificio habían construido una serie de separaciones donde funcionaba en la planta baja funcionaba operaciones y en el primer piso funcionaba la parte de inteligencia puedo escribirlo así físicamente entrando a la izquierda había una oficina grande donde estaba había un oficial digamos jerárquico generalmente capitán de corbeta siguiendo por la izquierda había otra oficinita donde dormían el personal que estaba de guardia y había una habitación más grande también a la izquierda donde era la parte de operaciones se me ocurre que era la parte de planificación de operaciones porque vi de paso por ahí vi una una un pizarrón con todo croquis y todas esas cosas luego había una escalera que conducía al primer piso siguiendo por planta baja a la derecha había una oficina grande que no sé bien para qué servía pero tengo entendido que dormían personal ahí luego había una oficina más chica donde estaba el el encargado de logística y por último casi llegando a la puerta o sea girando así estaba la sala de armas ¿los detenidos dónde se alojaban? no hay una cuestión eso ocurre en el año 81 en el año 80 voy a seguir un poco un relato del año 80 luego que desaparecen los compañeros a todo esto habían sido detenidos otras personas el caso de Ricardo Soria de Graciela Alberti estas personas mediante un se puede constatar hay una una hoja donde figuran era en abril o mayo del 80 están asentadas en una hoja que está en el juzgado 30 están divididas en el sector 4 inteligencia pecera y capucha y en capucha figuran 4 personas Sara Isabel Ponti Jorge Alberto Pared Graciela Alberti y Ricardo Soria de las cuales no hay noticias en ese también en el año 80 son detenidos también un matrimonio Carlos y Victoria posteriormente me enteré que él se llamaba Orlando Ruiz con dos criaturas ella estaba embarazada y tiene familia ahí en la escuela de mecánica tampoco hay noticias de ellos dos ni de Carlos y Victoria ni de las tres criaturas ¿sabes en la escuela de mecánica había algún lugar destinado a embarazadas? yo el único caso que vi en ese momento fue en la huevera ahí fue donde tuvo familia esta chica Victoria eso es lo que yo vi ¿no? este bueno en el año 80 son secuestradas estas personas posteriormente es secuestrada una chica a la que le decían María nunca supe quién era ella me informa en una en un momento determinado que ella no había ido a Capucha sino que estaba en el sector 4 en una de las habitaciones pequeñas donde también interrogaban ahí a las a los secuestrados este que la habían llevado a Campo de Mayo y había visto como a 50 personas esto ocurría en el año 80 entre ellas a a se llamaba Campiglia Campiglia ella me dijo Petrus pero después yo vi que Petrus correspondía a una persona de apellido Campiglia esta esta chica tampoco sé nada de ella se llamaba María eso se ve todo durante el año 80 después sé que hay otros secuestrados pero yo no los veo ni solamente alguna vez escuché gritos este y el movimiento clásico de de cerrar todas las puertas y impedir que uno tenga acceso al movimiento que estaban llevando adelante ellos ¿no? varias veces suceden estas situaciones durante el año 80 de secuestrar gente que secuestraba gente que secuestraba no sé quiénes eran solamente por los ruidos y por los gritos y todas esas cosas luego de esta cronología puede responderme la pregunta anterior ¿dónde estuvieron alojados quienes estuvieron en el pavillón? claro en el año a fines del año 80 quedaban muy pocos quedábamos muy pocos secuestrados ¿no? ya habían los únicos que quedamos a fines del año 80 eran Daniel Merialdo Carlos Lorquipanitze Nora Irene Wolson había sido teóricamente trasladada a Brasil teóricamente porque luego me enteré que no se sabía nada de ella estaba Lucía de Homme estaba Laurenzano y Jorge Vázquez creo que ya lo habían ya se había ido antes digo esta persona se había ido porque esta persona posteriormente siguió trabajando para ello ¿en qué calidad? se me ocurre como colaborador en la acción de secuestrar gente estando en libertad ya estando en libertad en la en una localidad de Misiones iban a hacían puestos de control en Puerto Iguazú y van liberando a Carlos Lorquipanitze y a Daniel Merialdo los liberan y me quedo yo obligado a realizar las tareas de fotografía y de documentación la pregunta era ¿cuántos dónde se alojaban a los detenidos? no había detenidos en capucha ya cuando el traslado se produce al pabellón COI la parte del sector 4 queda para ser refaccionada ahí en el en el pabellón COI va va toda la o sea la parte de operaciones e inteligencia ahí en ese lugar a todo esto hay un cambio de régimen en mi en mi estado ahí como cautivo periódicamente comienzo a salir no a salir me sacan hasta un determinado lugar y comienzo a ir a visitar a mi familia ¿en qué fecha es aproximadamente estas nuevas salidas? bueno las nuevas salidas la primera salida se produce a fines de marzo del 80 después pasa una vez por mes esa general ¿qué es la que había hecho con Ariel? está la del 17 de enero la del 17 de enero luego la primer salida que a mí me llevan hasta constitución y me llevan un sábado y me dicen que vuelva el domingo esto fue en marzo la primera la primera en que yo me traslado solo a mi casa y periódicamente una vez por mes o una vez cada dos meses también las mismas condiciones o sea me dejaban en un determinado lugar iba a mi casa y volvía llamaba por teléfono desde un desde un la esquina de un bar en Correa y Cabildo y venía un vehículo y me llevaban de nuevo adentro ¿a qué número de teléfono llamaba? llamaba al 701 4418 y 70 4143 y también 70 ¿con quién se comunicaba? disculpe termina con ese número 70 5959 esos eran los tres teléfonos que ¿con quién se comunicaba allí? y ahí había alguien generalmente de guardia una persona que generalmente era los que por ejemplo había en el año 80 había un tal Chirola Habiental Catriel eran eran personas que estaban de guardia permanente en un lugar que atendían llamadas ¿ese régimen se flexibilizó más todavía? durante el año 80 las características fueron las mismas o sea una vez por mes o cada dos meses una salida al llegar el año 80 que prácticamente cierran el sector 4 no me refiero al régimen de salidas sí, sí, sí por eso quiero aclarar hacer la aclaración porque el sector 4 lo cierran y al pasar al pabellón Coy ahí no había un lugar físico donde pernoctar es decir a mí me lo fabricaron en un altillo pero a los otros detenidos salían todos los días Lucía Deón y Laurenzano que ellos estaban en la parte de inteligencia en una parte que estaba en un cuartito donde estaba el laboratorio fotográfico ahí yo tenía un colchón y pernoctaba ahí y las salidas eran una vez por semana allá y luego se fueron dos veces por semana así una cosa así evidentemente estaba controlado cuando salía porque más de una vez me dijeron te vi en tal lugar te vi en tal otro y es decir era una una situación que a mí me preocupaba ¿no? es decir ¿y siempre lo recogían en algún bar de las Alcanías? en el año 81 no recuerdo el mes pero era sería en abril más o menos yo llegaba me habían dado casi una una especie de de facilidad de llegar hasta la puerta de entrada de la escuela de mecánica ahí era trasladado por una guardia hasta el lugar de detención ¿con algún documento especial? ¿alguna contraseña? todavía no todavía no posteriormente fabricaron fabricamos fabriqué mejor dicho un documento donde era una especie de pase entonces a veces me venían a buscar y a veces hasta yo me trasladaba libremente por la escuela de mecánica a todo esto eso a mí me había dado también una facilidad desde el año 80 yo había empezado a guardar una serie de material desde negativos hasta fotografías de personal de grupo de tareas yo no sabía cómo sacarlo durante el año 80 porque había control en las salidas pero al tener acceso a esa salida hacía el traslado casi por propia cuenta comencé a sacarlo en mis ropas este material ¿en dónde lo guardaba mientras hasta tener ocasión de llevarlo al exterior? casi todo el material lo iba guardando en cajas de material fotosensible o sea papel fotográfico todo eso ese material fotosensible película gráfica lo metía en un sobre y lo iba metiendo ahí ahí no tenía acceso las guardias o las personas que iban porque se velaba el papel y en las oportunidades que yo ¿lo sacó todo de una vez o en varias oportunidades? en muchas veces en muchas veces porque yo saqué material durante el año 81 82 y 83 ¿en dónde lo conservó a ese material? fuera de la escuela de mecánica y en distintos lugares ¿puedes señalarnos? sí un poco en la casa donde yo vivía en la calle Luis Viale de José C. Paz ¿en La Plata? no, no José C. Paz en José C. Paz sí, sí y en la casa de gente conocida ¿supo alguien de que usted tenía en ese momento ese material? ¿puede mencionar a alguien que conocía la existencia de ese material? sí, sí sí, puedo mencionarlo es decir hay gente que que haya visto ese material sí está familiares míos por ejemplo ¿por ejemplo? mi hermana y mi hermano también ¿nombre? Elsa Basterra de Durán y justo Rodolfo Basterra con ese material ¿usted con posterioridad promovió alguna acción judicial? así es yo hice toda una especie de archivo con las fotografías y todas las las partes manuscritas que había y lo entregué en el juzgado 30 iniciando querella criminal contra una cantidad de gente que había sido responsable de mi cautiverio durante tanto tiempo señor secretario vamos a exhibirle señor Basterra diversa documentación exhibale primero estos anexos que son que se desconectó el tribunal pide que le va a exhibir una serie de documentación pide que en cada caso brevemente describe de qué se trata y con posterioridad por secretaria va a suscribir las fotocopias ya certificadas por el actuario que pertenecen al tribunal desde que la documentación original corresponde a la causa en trámite ante el juzgado de instrucción número 30 en primer en primer término se le va a exhibir lo que está identificado en un sobre provisionalmente con el número 1 bueno estas son tarjetas verdes falsificadas este material estaba impreso de hace mucho tiempo no sé quién lo imprimió se utilizaba para la para la documentación de los automotores robados por el grupo de tareas la documentación los formularios los falsificaban ustedes o los formularios eran originales estos formularios son falsos son falsos este ellos el grupo de tareas robaba los vehículos y ahí dentro había un un taller en la escuela mecánica que estaba a cargo de una persona de apellido Crogini o algo parecido que era un tengo entendido que era un suboficial mayor retirado ahí le hacían toda una serie de modificaciones al vehículo y le le ponían chapas chapas falsas y luego le adjuntaban la documentación correspondiente ¿quién le manifestó cómo se enteró que ese material que se sustraían automóviles? Y eso se veía por ejemplo principalmente durante el año 83 durante el año 83 eso prácticamente lo vi yo porque por comentarios mismos de suboficiales que estaban ahí que iban a robar coches en el caso del cabo primero Martín al que le decían Merluza esta persona me dijo que iban a robar coches y en una oportunidad escuché una conversación destino robaban los coches roban vehículos para ser operativos supuestamente eso era lo que yo sacaba en conclusión prosiga señor secretario con la exhibición de la documentación ahora se le exhibe la perteneciente al sobre provisoriamente identificado con el número 2 estas son tarjetas verdes y tarjetas de identificación del automotor originales de vehículos que tengo entendido que habían sido robados por el grupo de tareas este ¿cómo llegaron esos elementos a la división documentación donde ustedes se desempeñaban generalmente mucha de la documentación que era sustraída ya sea en los en los robos de vehículos como en procedimientos también también había todo un montón de documentación de gente que yo pienso que puede haber sido secuestrada pero había por ejemplo yo vi un documento de Rodolfo Walsh este era un documento de periodista y mucha de la documentación llegaba ahí estaba en un lugar aparte ahora yo manoteé lo que pude había más documentación ¿sabe usted de alguien por algún relato en la escuela de mecánica sobre si estuvo detenido Rodolfo Walsh en la escuela de mecánica o de alguien que haya intervenido en su detención? no yo lo único que vi fue ese documento ahí en la escuela de mecánica estaría allí en la escuela de mecánica sobre la escuela la escuela en la escuela de mecánica la escuela Gracias. 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 Gracias.